Seguimos con más aquí en Todas las Noches y nos acompaña el gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonqui. Entonces yo le dejaba esa pregunta. ¿Qué pasa si el CNE, aun cuando ustedes digan que ganaron la mayoría de votos en todo el país, ellos dicen lo contrario, que fue el oficialismo, y qué pasa si, por ejemplo, un alcalde de unidad dice que él obtuvo la victoria y el CNE le quita la alcaldía? ¿Qué van a hacer para ayudarlo y defender su espacio? Es absolutamente legítimo el reclamo que pueda hacer cualquiera de nuestros candidatos. Nosotros no nos vamos a dejar a... Maduro cree que eso de... No, el que no acepte le ponen los ganchos. Eso es para intimidar, para tratar de paralizar. Miedo. El miedo es lo único que produce este gobierno. La única cosa que... El único resultado que puede mostrar el gobierno es cuánto miedo ha producido en los últimos meses con todo su discurso y todas sus acciones. Entonces, mira, sobre el 14 de abril, lo que se le pidió al Consejo Nacional Electoral, eso es importante recordarlo, como se lo dijimos al... Tuve la oportunidad de decirse al propio Papa Francisco. Nuestro reclamo no fue, y se lo dimos a su santidad, no fue CNE de... Díganos que nosotros ganamos, nosotros dijimos, ese no es el resultado. Hágase una auditoría. Esa fue la lucha. Nosotros no reconocemos ese resultado hasta que se haga una auditoría. Ese fue el planteamiento. Y el planteamiento incluso que se pidió que se llevara... Se llevó a... A UNASUR. Sí. Entonces, ¿esa auditoría se hizo? No, no se hizo. Hicieron una mamarrachada que terminó después con un tribunal supremo. Bueno, imagínate, donde yo terminé, después, investiguese a Caprile, tal, múltelo y todo lo más, por haber reclamado lo que por ley podemos reclamar, que tú puedes impugnar un proceso electoral. Bueno, eso está en instancias internacionales. Y al final, lo que te digo, eso es absolutamente legal, Carla. Nosotros que estamos pidiendo, a ver los cuadernos de votación, yo te voy a demostrar que tú no ganaste las elecciones. Bueno, o sea, la lucha que tenemos que seguir dando a los venezolanos, para que nuestro voto sea lo que... No puedan ellos hacer trampa y que el voto sea lo que termine... Se cuenten los votos y el que obtuvo más votos fue el que ganó. Mire, le pongo este porcentaje. Le pongo este porcentaje. En marzo de este año, 43% de la población tenía una valoración negativa del país. Eso subió a 69% en noviembre. Sí, 70%. Bueno, exacto. Y además, en marzo, 38% estaba angustiado por la situación económica. Eso subió a 71%. ¿Qué hizo Maduro? Reaccionó. Entonces, mandó a vaciar los anaqueles. Creó este caos y una situación que va a generar un daño irreversible probablemente al comercio y también al consumo en este país y a los inventarios. Pero él reaccionó. ¿Y qué fue lo que hizo él? Evidentemente no ganó nuevos votos, pero sí energizó a sus propios votantes. Esta elección la va a ganar quien mueva más a su gente. Esta campaña que hizo, aún no siendo candidato para apoyar a los candidatos de la unidad, ¿cree que logró eso? Energizar suficiente a los votantes de la oposición. Bueno, yo, a donde fuimos fue extraordinario. Sí. Yo lo que le pido a las personas que salieron a votar por mí el 14 de abril, que estos son nuestros candidatos, que lo haga el próximo domingo. O sea, todos los que votaron el 14 de abril, que me dieron su confianza, si nosotros queremos que el país tenga cambio, que te lo comentaba hace poco, hace un instante, Carla, que grande sería que nosotros el domingo pudiéramos decir siete millones y medio de venezolanos votaron por el cambio, y el gobierno, bueno, los que ellos saquen. Si entendemos la importancia de que cada juego tenemos que jugar y que tenemos que luchar y que cada vez estamos mejor que antes, hasta que se cristalice lo que soñamos, si lo asumimos así, bueno, eso significará, o sea, esa energía, bueno, se habrá cumplido el objetivo. Pero ¿sabe qué? Mucha gente dice que está en la vida. Bueno, estoy con Capriles, pero no estoy con Pulano, bueno, pero... ¿Es la misma cosa? No, no es que sea la misma cosa, porque nosotros no pretendemos que el liderazgo, o me refiero a que la unidad sea algo de un solo color, pero es un solo proyecto. O sea, esos candidatos alcaldes estoy seguro que le va a ir mejor al municipio con ese líder, con ese candidato, con ese líder de la unidad, y ese líder va a estar comprometido con unos valores que nosotros representamos, democracia, justicia, progreso, empleo, o sea, tantas cosas. O sea, ese líder, si está en la unidad, tiene que estar comprometido con esos valores. ¿Qué cambio vio en esta campaña? ¿Cuántos estados visitó? ¿Le dio toda la vuelta al país? Fui a 20 estados, de los cuales muchos fueron... ¿Qué cambió? ¿Qué cambio notó? Porque algo tuvo que haber visto distinto de la campaña presidencial. ¿Qué fue? ¿Lo que quizás le llenó más de entusiasmo? ¿Le dio esta energía para pensar que las cosas van a ser diferentes? Estoy aquí gracias a la gente, porque esto fue una campaña, Carla, donde hicieron de todo, no solamente pararon las avionetas donde nosotros nos desplazamos para poder estar en dos, tres estados en un día. También pusieron dificultades para conseguir nuestro boleto aéreo. Fascismo del puro, pues. O sea, eso es el fascismo. También de colocarnos al cabalas en las carreteras para que un trayecto de una hora termine siendo tres horas, para que un acto que tienes previsto a las cinco de la tarde, te están esperando a las cinco de la tarde, llegue a las ocho de la noche y que la gente se te, bueno, se te canse. O sea, todo eso hemos tenido que sortearnos. Y bueno, y otra realidad que la comentábamos antes, Carla, de que Capriles no aparezca en televisión, Capriles no aparezca, no lo escuche la gente en la radio, Capriles no lo puedan leer en la prensa. Esa, de tratar de hacerme invisible, de bajarle el volumen, apaga el televisor. ¿Qué pasa cada vez que Capriles se monta en un avión comercial? ¿Qué hace la gente? Bueno, oye, yo, mira. Porque me imagino que les va a sorprender. Yo, nosotros, yo agradezco infinitamente porque hemos sembrado un sentimiento que está en el corazón de millones de venezolanos. Ahora, yo le pido a los venezolanos que no nos quedemos, o sea, demos un paso adelante, un paso adelante de entender que no es solo Capriles, que es la lucha de cada uno de nosotros, que yo puedo hacer un esfuerzo sobrehumano puedo dejar el pellejo recorriendo el país, pero si cada uno lo hace, se logra lo que se quiere. Estamos tan, mira, no somos insistentes porque nosotros, o sea, no es que estamos empeñados en algo, estúpidos el que cree que haciendo lo mismo va a obtener un resultado distinto. Nosotros sacamos 7 millones y medio de votos el 14 de abril en una campaña de 10 días, Carla. Volteamos la tortilla, volteamos la realidad política de este país, demostramos que no había obstáculo que pudiera frenarnos, demostramos la fuerza que tenemos. Bueno, vamos a tirar la toalla, vamos a... Ahora sí, pero un ratito nada más que vamos al corte. Vamos, ¿por qué? Estamos al aire aquí en todas las noches junto al gobernador de Miranda, tengo loca a la coordinadora, pero ya estamos en vivo, ya sabemos que estamos en vivo y vamos a seguir conversando con él. Hay muchas personas que me han dicho a través del Twitter, yo quisiera saber cómo hizo para dividirse en una campaña tan exigente, tan exigente como la presidencial y seguir ocupando sus obligaciones, cumpliendo con sus obligaciones en la gobernación de Miranda, ¿cómo lo hizo? Bueno, porque tenemos un equipo, y yo creo en el trabajo en equipo, precisamente lo que no hemos querido construir en Miranda, ni en Baruta, cuando estábamos en Baruta, es esa cuestión personalista, ¿sabes? De que todas las decisiones las toma una, dependen de mí, y todas las decisiones pasan por un filtro, el éxito es el trabajo en equipo, y yo creo, soy un convencido de que el trabajo en equipo siempre va a dar mejores resultados. Hay un equipo y además, muy importante, Miranda no es una isla del país. O sea, Miranda está afectado, Carla, con todos los problemas que están afectados el resto de los venezolanos. En Miranda también hay crisis, en Miranda también hay caos económico, en nuestro estado también están viviendo las consecuencias, fíjate, apagones. Caracas, primera vez que vive algo que se vive en muchos estados de nuestro país, en muchas zonas de Miranda, no en el área metropolitana de los cuatro municipios que conforman también el área metropolitana de Caracas, sino Barlovento, el Tuy, donde también les quitan la luz. Sí, claro. Entonces, Miranda no es una isla, y los mirandinos, la mayoría de los mirandinos, están conscientes de la responsabilidad que tenemos los mirandinos. Me refiero, la responsabilidad que tengo yo, que es una responsabilidad más que comparto con un estado que lo tengo aquí adentro, en mi corazón, que le agradezco infinitamente porque en un momento, además de gran dificultad, es cuando todo el poder, todo poderoso, resistimos el 16 de diciembre y ganamos. Y los corruptos no pudieron otra vez meterle, apoderarse de nuestro estado, que ahí están, queriendo ver cómo le meten la mano a Miranda, creando paralelismo, no aceptan que el pueblo de Miranda no lo quiere. Bueno, crean figuras paralelas a los Jalisco, pues, o sea, digamos, si no la gano, la arrebato. Bueno, ese equipo, y además conmigo, no ha descuidado ni un minuto de la responsabilidad que tenemos con el pueblo mirandino, pero también recordarle al pueblo mirandino la responsabilidad que tenemos nosotros con el resto del país. Porque el cambio de Miranda, que queremos los mirandinos, sin duda alguna también está atado al cambio nacional. Hay una señora que me llamó mucho la atención porque me envió un Twitter tan desesperado que por eso se lo cito. Ella me decía, el gobernador ha dicho muchas veces que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuándo es que vamos a ver ese cambio que él tanto pregona? ¿Cuándo es el tiempo de Dios, gobernador? Bueno, yo sigo creyendo que el tiempo de Dios es perfecto, sin duda alguna. Ese cambio depende mucho de todos. Ese cambio no depende nada más de mi caso tuyo, caso mío. O sea, yo creo que ese cambio depende de todos. Yo creo que ese cambio está cerca. Yo creo que ese cambio, yo lo siento cerca. Yo siento que esto son unos coletazos que estamos viviendo de un ciclo que se cerró. Que se cerró con el fallecimiento del presidente Chávez. Yo creo que los venezolanos estamos, como dicen, estos coletazos para abrir un nuevo ciclo en el país. Ojalá que lo entendamos, que ese nuevo ciclo nos convoca a todos, que todos tenemos que ser protagonistas. ¿Y sabe que esos porcentajes que le dije antes se unen a otro que decía en noviembre que 53% de la población reprobaba la gestión en la presidencia de Maduro? Solamente 45% lo aprobaba. Eso él, no sé si lo cambió o cuánto lo cambió con este tema de las fiscalizaciones. Pero algunos analistas dicen, la oposición se concentró demasiado en lo electoral y quizás descuidó un poco en lo social. ¿Usted cree que eso es verdad? Bueno, yo creo que lo que pasa es que... El tema del costo de la vida. No lo hemos descuidado, porque además ese es nuestro mensaje. Lo que pasa es que, yo digo, esto es una lucha demasiado desigual, Carla. O sea, si no atiende, si descuidas lo electoral, entonces cómo también ganas un proceso de elecciones que es tan importante para poder lograr el cambio en lo económico, en lo social, la inseguridad. O sea... Todo va unido, pues. Nosotros estamos viviendo no solamente en el país una crisis económica, una crisis de inseguridad, un caos, sino además un tema también de una crisis profundamente moral también. Aquí se perdió, aquí ya este gobierno no guarda ni las formas. Ya tú ves que sacan pendones para colocarle a sus candidatos, tienen forrado el país. ¿Quién paga eso? Lo pagamos todos los venezolanos. O sea, lo que es sacar un pendón de una ambulancia. Estos días aparecía una foto sacando pendones. Eso fue en el municipio de Sotillo, donde va a ganar nuestro candidato Marco Figueroa. Eso no puede contra la voluntad de nuestro pueblo. Pero sacaron, pararon, metieron afiches pendones en una ambulancia. Por Dios, cuántos pueblos en nuestro país no tienen una ambulancia muchas veces para trasladar a una emergencia. Una persona se está muriendo, conseguieron una ambulancia para llevarlo a un hospital.